El Café de la Mañana 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 Con mucho gusto le damos la bienvenida Y hay alguien que decía, no recuerdo quién Pero alguien decía, porque vida Solo hay una ¿Quién era? ¿No se acuerdan? No, ni yo me acuerdo, pero... Bueno, vida solo hay una y es esta que tenemos La que tiene usted en este momento Y la que tengo yo en este momento Y la que tenemos todos en este momento Entonces, vamos a disfrutarla El día de hoy, fin de semana, viernecito Vamos a ver qué es lo que vamos a tener Me parece, vamos a ver Iré, iré Y le invitamos a que se quede viendo El Café de la Mañana Hoy le presentaremos música de Coti Y su tema, Color Esperanza Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Hoy le mostraremos Todo lo que usted quiere saber Sobre los famosos Chismes Los videos más sonados de la red Mascotas increíbles Y mucho Pero mucho más Y para disfrutar de este rico viernes Le tendremos una rica piña colada Para sus eventos de este fin de semana Por supuesto En nuestro viernes de coctel Y para hablarnos sobre todo lo nuevo en tecnología Estará Mikey Borrell en el estudio No se lo pierda En más música le presentaremos A Beatriz Adriana Y su tema Arrepentida y sola Yo ya no pude más Y corrí Y la lluvia borraba De mi labio Los besos Que entre años De ti Arrepentida Y sola Quedé Yo no sé Cómo quise volver A vivir Ese tiempo De ayer Ay De mi vida Ya no sé Qué hacer Y para que luzca usted muy guapa Citlaly Sazaret Le tiene a usted Unos consejitos de belleza Señora tome nota Y aplíquelos En su vida diaria Y si usted quiere irse al cine Aquí le diremos Cómo ganar sus accesos dobles Por supuesto Para Cinemex El camino Y no podía faltar Citlaly Sazaret Con su recomendación semanal Desde el nuevo lugar En Ciudad Juárez Cofetería Conózcalo Y porque seguimos celebrando a mamá Hoy conoceremos en el estudio A las ganadoras Que nos acompañarán En nuestro evento Cocinándole a mamá No se lo pierda Y para que se dé un taco de ojo Le presentaremos Al modelo de la semana Señora Mande a su marido A lavar los trastes Y para cerrar nuestro programa Le presentaremos Música de Selena Y su tema Amor Prohibido Amor Prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor Prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mi Ni en el corazón Así es que usted No se puede apartar De su televisor Sírvase un café negro Y bien cargado Y acompáñenos Por fines, viernes, fin de semana Y muy buenos días Música de encerramento Muy bien, muy bien Pepito Muy bien Recordándole al público televidente Así de rápido Que es viernes de pantuflas O viernes de guarachitos Pantuflas o guaraches Recordándole que fin de semana Y seguramente Pues vamos a estar Un poquito más relajados Que de costumbre Oye, me dan ganas Hasta de ponerme A andar descalza Porque es mucho calor aquí Pues si quieres Bueno, ahorita Si quieres nos descalzamos Creo que yo tengo calcetines Mira, bueno, ahorita Es que no me acuerdo Si traigo roto el calcetín No, no está roto Está bien Oiga, vámonos El día de hoy Le voy a dar a usted, mija Y a todas las mujercitas Que nos están viendo A todas las amas de casa A todas las damitas solteras Niñas, grandes, pequeñas Lo que sea Pero ladies Para las ladies Y para los que se sienten ladies También, ¿por qué no? Un piropo del día Pues es válido, oye Ya estamos en el 2014 ¿No? Aarón Para Aarón A ver También, bueno, ahí va pues Un piropo del día Aarón, nada más porque Ustedes me lo piden, jóvenes Y para Polo Ok Aprovecha Ey, ahí va Aprovecha que estoy soltero Aprovecha que soy tu hombre Para sacar todo lo que mi corazón Siente al oír tu nombre Ay ¿Qué hubo? ¿Cómo se quedaron? ¿Qué tal? ¿Se quedaron friskis, verdad? Friski ¿Friski se quedaron? ¿Te gustó? Me encantó Oye Pero muchas Ni siquiera aprovechan Que sea soltero Les vale Que sea casado Comprometido Con hijos De hecho Si está casado Para muchas Es mejor ¿Verdad? Ay, no Qué bárbaras Muchacha Ay, muchacha No se aguantan chavalas Bueno, pues ahí está Este piropo popular Espero que le haya gustado a usted Me gustó mucho Muchas gracias Mira, mira No nos pone Ándale Están dormidos Ándale, Gabriela A ver Están tontos arriba Bueno, el día de hoy Con este piropo Ey, ¿dónde está el café? Ponte el café El café Sí, café Ponte el café Así exíjale a ustedes, señor En casa A la señora Así dígale Está loco Está loco Así exíjale Y el de ¿Ontar mis huevitos? No, no No se agresa A los restos Ayer sí estabas interesada En mis huevitos Y ahora entran mis huevitos ¿No? Wally, muchas gracias Buenos días ¿Va? Bueno, ahora sí El día de hoy ¿Listo? Bye, a la pregada Wally Bye, Wally Es que tenemos prisa Wally, ahí tú disculparás El día de hoy Con cafecito en mano Le decimos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí está Bueno Pepito Y el día de hoy Viernes 30 de mayo A lo mejor usted Está celebrando a su santo Muchas felicidades Si es su caso Puede exigir lo que más se le antoje Que yo en estos momentos Exigiría Un refresco bien helado Algo bien frío Porque está haciendo bastante calor Desde la mañanita Así es de que Bueno, tome sus precauciones De antemano Se lo reitero El día de hoy Bastante calor Puede exigir también Pues si se le antoja Un chupirul Como no Si se le antoja Una donita Este Glaseada también Oye Y le quiero hacer En estos momentos Hablando de donitas Yo sé que no tiene que ver Con el tema Pero de una vez Ahí a mi patrocinador Harry Porque ayer Fíjate Llegaron con donitas De un lugar muy famoso Allá del Paso Sí, me ofrecieron ¿Qué es el T, D? ¿Doble D? No, con K Ah, ya KC KC Muy riquísimas Bueno, pues ahí está Si se le antoja Una donita de ella Pues también exíjala Si su nombre es Císculo Gavino Juana Palatino Urbicio No, pues exija hasta más Oiga, con esos nombres No Este Puede exigir lo que más se le antoje Ok, bueno, pues Baila como Juana La cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Este, bueno, pues Con esta canción Vámonos de lleno A lo que sería Lo que sucedió un día como hoy Pero de años atrás Específicamente al año de 1265 Órale Hasta 1265 Yo creo que ha sido De los años en que Más antiguos Más lejos Sí Nace el poeta Dante Alighieri Creador de la Divina Comedia Ah, mira Qué padre Yo no lo conocía Fíjate Ahí está la foto Pues ahí está Te lo presento A Dante Alighieri Que se parece a mí de perfil Así con la nariz Bueno, pues también Un día como hoy Pero del año de 1431 Juana de Arco Es quemada viva Híjole que fue Juana de Arco Esta heroína francesa Qué historias, ¿verdad? Así es Un día como hoy Pero del 2002 Concluye oficialmente La remoción de escombros ¿Es remoción? ¿Así se dice? Sí, remoción Remoción Mira, todo lo día Se aprende algo La remoción de escombros De la zona cero El sitio donde se alzaron Las torres gemelas En Nueva York Ay, pues ahí está Un hecho trágico Y lamentable ¿Verdad? Y ahora ¿Qué te parece Si vamos a lo que es Algo positivo? Qué raro, ¿verdad? Lo que se celebra el día de hoy Sí, puras cosas Medio tristes ¿A quién se le habrá ocurrido? Pues Pues bueno También El día de hoy Vamos a celebrar Porque es el día de la papa ¿A ti te gusta la papa? A mí me gusta la papa Pero dicen que la mejor papa Es la papita cambray La papa cambray La que es un poquito Más saludable Bueno, y es que El día de 30 de mayo Se celebra El día de la papa Ya que se ha convertido En el tubérculo Más importante A nivel mundial Pues la papa se cultiva En cerca de 151 países Representa Un alimento básico En la dieta De la población mundial Y contribuye a reducir El hambre Y lograr la seguridad Alimentaria Oye, pues así es Un muy buen alimento Y ciertamente Es económico Y pues te aporta Carbohidratos Y energía Y para los países En donde no hay mucho Pues no hay mucho Que comer Es una muy buena opción Así es Una muy buena opción El día de hoy El Cafecito de la Mañana También quiere festejar A Gerardo Hernández Nuestro compañero De aquí El Cafecito de la Mañana Porque está cumpliendo años Vente Gera Pásale Jerry El día de hoy Te festejamos Miquera Aquí el Cafecito de la Mañana Y si usted está cumpliendo años Como Gerardo Hernández Bueno, pues muchas felicidades Háganos a ver A nuestra red social Del Cafecito de la Mañana Y con mucho gusto Lo felicitamos Mira, él es Gerardo Él forma parte De este proyecto Tiene unas semanas Unos meses Que ya estás con nosotros Tres meses ya Y es también Bueno, pues asistente Es el que sube y baja Corre y venga Y entra y salga Gerardo Que cumplan muchos años más De parte de toda la producción Del Cafecito de la Mañana Y bueno, ahorita Más adelantito Pues te sigamos festejando Así es Dame un abracito Porque ahorita te vi Y no te felicité Como se debe Muchas felicidades Jerry Pásala muy bien En compañía de todos Tus seres queridos Oye, hay otra felicitación También Para el día de mañana Tenemos otra cumpleañera Mira, fíjate que padre Yo no sabía que nuestra compañera Cumplía el mismo día que yo Lidia Gallardo Jaques Bueno, pues muchas felicidades Lidys Ya sabemos que a ti No te gustan los festejos Pero de todas maneras No, no, no Es que su religión No se lo permite Eso sí es de verdad Oye, pero tienes que festejar la vida Tienes que celebrar la vida Bueno, cada quien Pero mija De todas maneras A usted no le gusta A nosotros sí Muchas felicidades Lidia Y por supuesto El día de mañana Miale también Miale cumpleaños Felicidades Miale Y bueno, por adelantado Un abrazo Por adelantado Ay, muchas gracias Te cumplas mucho Más rápidamente Entonces También Queremos Pues Queremos Mandar Pues Con una Surpresita ¿No? Un musical Vamos a arrancar el programa El día de hoy Un musical Así es El día de hoy Arrancamos con el musical Musical de Coti Y esto Que va por nombre De Color Esperanza Muy bonito tema Disfrútenlo Es el de Color Esperanza Saber que se puede Bienvenidos Querer que se pueda Se ha lleno de dificultad Quering Comunista Y esta אפ Su Siendo siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ayudará en la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Que ya ves, es tan fácil empezar Sé que lo posible Que ya ves, es tan fácil ¡Cantar al futuro! ¡Gracias!